La idea surgió por un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, con la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica, específicamente. Y era de tomar una mesa de ayuda de enfermeras, que había demostrado impacto en mejorar la salud de diabéticos, pero que era muy caro. Entonces, el proyecto era de tomar esa experiencia de mesa de ayuda de enfermeras para el apoyo de diabéticos y digitalizarlo, automatizarlo de alguna forma para reducir los costos. La municipalidad o la clínica compre el servicio para sus pacientes. De ahí, nosotros reclutamos a los pacientes, básicamente los activamos dentro del sistema, mediante una llamada de una persona, y de ahí el paciente empieza a recibir llamadas automatizadas y mensajes de texto. Si la persona dice que pudo leer el mensaje de texto, entonces continúa con el flujo de otras llamadas que le hacemos durante todo el periodo. Y si dice que no, no lo ha leído, entonces eso gatilla una alerta para nuestro personal, nuestra mesa de ayuda, y alguien de nuestra mesa de ayuda llama al paciente y ve qué exactamente fue su problema y le resuelve el problema. Desde hace año y medio que estamos trabajando con la Municipalidad de Loar Nechea. En el último año hemos firmado con la Municipalidad de la Florida y la de Santiago, y con el Hospital de Curacaví. Y ya hace algunas semanas que estamos trabajando con Entel para proveer este servicio al Ministerio de Salud. resolver un problema de salud como es la diabetes, y que conlleva muchos diferentes problemas como amputación, pérdida de visión, y ir pudiendo resolver eso de forma de que a otras personas no se les ha ocurrido. Dado esto que esto es salud móvil, que es fácilmente escalable, ven la capacidad que podemos de escalar, no solamente a nivel nacional. No es un trabajo que tú sabes de que en algún otro lugar alguien va a tomar ese puesto, se va a hacer, sino que es esto de algo nuevo que va a ser.